hola cómo están espero que se encuentren muy bien para hoy tenemos planeado hacer un farol los materiales que vamos a necesitar son los siguientes una botella del tamaño que ustedes quieran tamaño de la botella plástica lo como ustedes quieran tijeras unos pinceles un bisturí las témperas de colores un trapo para limpiar colbón y escarcha bueno entonces ya tenemos listos los materiales que vamos a necesitar después cogemos con los el sharp y demarcamos por dónde vamos y queremos recortar la botella para darle la forma y del tamaño que nosotros queramos si la queremos grande pues vamos a recortar la más o menos uno hasta el borde de la botella si la queremos pequeña pues la mitad después de que hemos demarcado entonces procedemos a con el bisturí abrirle con mucho cuidado y la ayuda de un adulto un huequito para poder iniciar a recortar con la tijera demarcamos y iniciamos el recorte de todo alrededor de la botella después de que le marcamos entonces vamos a proceder a recortarle las alitas a la mariposa yo hice una mariposa ustedes pueden realizar cualquier otro dibujo entonces iniciamos el recorte de las alitas no completamente vamos a sacar el bocado de la mariposa el cuerpo lo dejamos allí solamente las alitas vamos a recortarlas y de esa manera ya nos quedan podemos hacer varias mariposas o flores o corazones ustedes deciden cuál es el diseño que quieren para este farol después de realizado eso entonces vamos a proceder a aplicar color por dentro de la botella si la quieren de varios colores que van a utilizar diferentes colores para que les quede muy bonita después de que dejamos la botella ya le hemos aplicado el color entonces dejamos secar y después iniciamos a hacer el de la decoración de las aletas de las mariposas como dice mariposas pues entonces le aplicamos un poco de colbón a esas aletas y aplicamos la escarcha y ya nos queda listo el farol citó le colocamos la vela y nos queda para el 7 de diciembre muy bonito yo he hecho dos diseños entonces ustedes pueden realizarlo en como ustedes quieran y presentarlo listo hasta pronto amigos